Buenas tardes amigos, bienvenidos un día masa, esto es lo que hay en verano. ¡Ay, qué fresquito me llega! Miren por favor, qué maravilla, esta playa preciosa de roquetas de mar. Pues bien, fresquita y maravilloso, como son los vídeos que les tenemos preparados de nuestro archivo de Canal Sur. Vamos a hacer un repaso de los vídeos más divertidos, más veraniegos, más fresquitos y todo a través de sus peticiones. Así que venga, preparados, vamos a aparcar un poquito el teletrabajo para arrancar el teleplaya. ¡Hola! Manolo Morera, Carlos Mení, supongo que tenemos de todo. ¡Qué maravilloso nos dan nuestras palmeras de esta playa! Vamos, tan bueno, tan bueno que nos entra rápido y veloz nuestra primera petición de hoy, que la firma Gabriel Jiménez de Cuevas de Almanzora y nos dice lo siguiente. Hola Rocío, malagueña salerosa, ¿podríais volver a poner algo de Karina de aquel programa tan bueno que se titulaba Canciones para el Recuerdo? Se lo quisiera dedicar a mi mujer, Paqui, que ha estado con coronavirus, pero que ya está otra vez como una rosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel, por tu petición. ¡Qué detalle más bonito! ¡Eh, Paqui, eres una auténtica campeona! Por favor, enhorabuena, que sepas que ahora eres mucho más fuerte que casi todos nosotros. Así que venga, te vamos a dedicar un temazo de Karina que yo sé que te va a hacer bailar como nunca. ¡Ahí lo tienes! Hay que ver estos dos archiveritos míos pasándoselo de lujo en el chiringuito y yo aquí atendiendo a todas vuestras dudas que nos llegan a través de las redes sociales. A ver, nos preguntan. Rocío, ¿por qué no te han puesto un compañero o a alguien famoso presentando contigo el programa de verano? Tú te lo mereces. ¡Ay, qué arte! Pero a ver que le contesto. Y nos dicen. Chicos, ¿dónde habéis comprado esas camisas tan chulas que estáis sacando este verano? Bueno, ¿chulas? Chulas son chulísimas. ¿Y lo guapos que están nuestros archiveritos con esos colores tan vivos? Pues tú no te preocupes que yo les voy a preguntar y luego te contesto y te digo exactamente dónde se las han comprado. Pero por ahora vamos a nuestra siguiente petición que nos va a través de nuestras redes sociales. Y le preguntan. Hola, me gusta mucho lo que hacéis y la complicidad que tenéis entre los dos. ¿Os conocíais antes de trabajar en el programa? Pues le voy a contestar yo, ¿no? ¿Por qué no? A ver, sí, estudiamos en el mismo colegio. Éramos igual de malos y nos castigaban a los dos juntos. Eso une una pechá. Enviar. Anda, y lo bien que me lo paso yo, ¿eh? Bueno, pues venga, continuamos porque nuestra siguiente petición nos llega a través de un mensaje de texto y la firma Olvido Robles. Y nos dice así. Hola Rocío, soy Olvido Robles de Alcalá de Guadaira y quisiera dedicarle a mi abuela Charo la cámara oculta que hizo el gran queo en mi pueblo. La de la abuelilla que se subía a... Bueno, bueno, y hasta aquí puedo leer. Pues sí, efectivamente, esa cámara oculta fue rodada en Alcalá de Guadaira. Y fue una de las más divertidas que yo he visto en mi vida. Yo no puedo esperar más. Ya sabes que es mi debilidad las cámaras ocultas. Así que venga, vamos a verla. Lujo en Roquetas de Mar llamando a Chiringuito Cero. Manolo, Carlos, esto no es un simulacro. Urgencia, han anunciado una granizada mortal en la zona del Chiringuito. Evacúen, no es una broma. Evacúen, por favor. Salgan corriendo riesgo de muerte. Anda, no, mira. Si la granizada ha caído aquí por mi zona. Ay, por favor, ese Chayán, si es que me lo como. Esa cara, ese cuerpo, esa manera de bailar. Y ahora que estoy pensando, pues digo yo que Chayán ya bien podría haber nació en España, ¿no? Porque él es de Puerto Rico, pero aquí tenemos Puerto Banu, que es un Puerto Rico. ¡Ay, qué chiste más malo! ¡Ay, Cristóbal! Bueno, venga, vamos a seguir con nuestra siguiente petición que nos llega mediante un mensaje de texto y la firma Almudena 15. Y dice así, hola, desde Huércal, Obera. Rocío, me gustaría que me pusierais alguna actuación en Canal Sur. Vamos, pero los archiveritos tiene tantas admiradoras que al final nos aburrimos y nos tenemos que ir a casa. Enviar. Bueno, ¿qué se lo hace? Gajes del oficio. Venga, pues continuamos con nuestra siguiente petición que llega mediante un mensaje de texto y lo firma Javier desde San José. Nos dice lo siguiente. Hola, Rocío. ¿Podríais poner, por favor, una actuación de la fiesta cantando la canción del velero? Dedicada a Paqui y a Verónica. Muchísimas gracias. ¡Ay, el velero! Ese temazo que arrasó en 2003 y no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica. Aquello fue una locura con toda la marcha y la energía que tienen los temazos del verano. Así que venga, el velero, ahí lo tienes. Quiero contarte en tu velero, ponerte ya sombra.